Un cordial saludo a las personas que sintonicen este canal, le saluda Igor Hernández. Y pretendo iniciar ahora lo que es una serie de revisiones de libros que pudieran tener algún valor, sobre todo a quien guste en los diversos temas que vamos a tratar de ir enfocando. Son pequeñas reseñas que, para no escribirlas, porque quizás sería muy extenso en cada uno ponerse a detallar, presento de los libros y de los temas que han enfocado estos autores que vamos a ir citando. El libro de hoy es un autor bastante conocido en el tema de la Revolución Rusa, es el señor Richard Pipes. El señor Richard Pipes tiene un texto, un enjundioso texto sobre la Revolución Rusa, justamente con los detalles y con su perspectiva muy particular. Muchos de los materiales que tienen que ver con la Revolución Rusa y con todo lo que es ese mundo de lo que fue la Unión Soviética, que comenzó desde finales de 1917 y culminó súbitamente con la caída del Muro de Berlín, y luego en 1991 con la ya defunción de lo que sería el proyecto soviético. A partir de ahí es cuando se empiezan a dar algunas aperturas de archivos. Antes había personas que habían accedido a ellos, pero estaba todo muy limitado por las policías secretas, por los intereses nacionales, etcétera, todo ello. El señor Pipes, que es un veterano conocedor de la materia, es uno de los primeros que accedió para demitificar y poner en carne y hueso la figura de Vladimir Ilich Lenin. Lenin es un hombre que ha pasado por debajo del radar en la historia como uno de los grandes asesinos, un hombre realmente de una perversidad prácticamente con pocos paralelos, incluso en la historia, no digamos ya solamente en el siglo XX. Casi siempre se enfocaba la figura de Stalin como el gran asesino, como el hombre de las hambrunas, como el hombre de las grandes matanzas, etcétera, etcétera, pero se escapó la figura de Lenin, que fue una figura bastante torva y bastante calculadora. Y Richard Pipes, y acá tengo el libro, me permito colocárselos en cámara para que lo puedan ver, lo que tengo marcado con los dedos para pedacitos de cosas que quisiera luego citarles, es este. Se llama el Lenin desconocido o el Lenin menos conocido, si lo quiere ver así. Y es, ni más ni menos, un cotejo de documentos, cartas, notas diversas hechas por Lenin. Aquí el señor Pipes se abstiene metodológicamente de estar dando su opinión y deja que el lector fabrique sus criterios en torno a los documentos que él presenta. Los documentos son algunos bastante fuertes, algunos son espeluznantes, realmente la frialdad prácticamente de un sociópata lo que era este hombre, la capacidad de hablar de las situaciones de una manera tan dura. Por ejemplo, y me permito leerles uno de los documentos que está citado en el libro, dice acá, él los enumeró de acuerdo a la presencia en el archivo, él lo pone documento tal, documento 25, 28, 29, etcétera, el que tengo en mis manos es el documento 24, dice una carta a Kuraef, Bosch y a Minking, esto está fechado el 11 de agosto de 1918, es realmente una carta fuerte, dice camaradas, me estoy traduciendo yo desde el inglés de manera que por favor sean ustedes benevolentes con lo que pueda ser un castellano un poco defectuoso por lo apresurado de la traducción, dice camaradas, el levantamiento de los cinco distritos Kulak debe ser suprimido sin piedad, los intereses de la revolución completa requieren esto porque ahora la última batalla decisiva con los Kulaks está llevándose a cabo en todas partes, entonces este hombre empieza a dar por menores, dice, cuelguen, ahorquen, no menos de cien de los más conocidos Kulak, hombres ricos, chupasangres, así los llama Lenin justamente, publiquen sus nombres, tomen de ellos todo el grano, designen rehenes, como lo estipulé en el telegrama de ayer, dice, hágalo de tal manera de que en cien verstas, es una medida de Rusia, en cien verstas a las redondas las personas puedan ver, temblar, saber y gritar, están estrangulándolos y van a estrangular a la muerte a todos los chupasangres Kulak, Kulak son los campesinos terratenientes o las personas que tenían cierta capacidad de tierra y de producción, admitan que recibieron este telegrama y procedan a su implementación, de ustedes Lenin, eso es un telegrama de Vladimir Irshanin y ahí nos damos cuenta rápidamente de la catadura del sujeto, otro, el documento número 28 que fecha Pipes, dice memorándum a N. Kretinsky, este Kretinsky, Nikolai Kretinsky, había sido secretario del Comité Central del Partido, eso fue más o menos entre 1918 y 1921, y dice lo siguiente, camarada Kretinsky, propongo formar una comisión inmediatamente, y ahí procede al segundo párrafo, dice, es necesario, secreta y urgentemente preparar el terror. Aquí se ve claramente pues que Lenin, todo lo que sucedió en esos turbísimos años, en los cuales la opinión pública mundial estaba vertida en el final de la Primera Guerra Mundial, y mucho pasó, repetimos, bajo el radar, incluso la propia figura de Lenin como un asesino, como un tipo realmente temible, eso es una de las cataduras de ese documento 28, ese tenemos que preparar el terror, y se ve que fue todo menos casual lo que se vivió allí. Otro es el documento número 33, en donde él habla de la economía, esto es una carta a Roscoff, y se ve también claramente con ejemplos incluso, y él cita, pues Lenin era un hombre medianamente culto, es decir, no estamos hablando de un sujeto como Stalin, que era mucho más intuitivo, este es un hombre formado por la clase media de la Rusia zarista, entonces es una persona con cierta capacidad, cita en latín y dice, la historia ha mostrado que es el colapso mundial de la democracia burguesa y del parlamentarismo burgués, lo único que puede ayudarnos, y esto no puede lograrse sin una guerra civil, y cita directamente en latín, dice, violentem ducunt, fata nolemtem traunt, es decir, el destino guía a quien tiene voluntad, o a quien se mueve con él, y se lleva por delante a los que le son indiferentes, o a los que no tienen voluntad. Allí habla él justamente de pasar al monopolio, él da una definición de economía, y lo que él entiende como economía, que no es otra cosa que monopolio de Estado, es decir, expropiar todo, y más o menos lo que hemos visto, tristemente, en todos los intentos de socialismo fracasados, que a partir de 1917 se llevaron en otros países del mundo, repitiendo una fórmula que no ha hecho, sino traer tragedia, muerte y desolación. También vemos acá, muy importante, porque curiosamente un hombre tan cruel y tan depravado en el asesinato de personas que le eran indiferentes, tenía un cuidado casi paternal para las personas que estaban cerca suyo. Y de hecho, tenemos uno de los documentos acá que cita Pipes, dice, en 1920 el Kremlin inmediatamente creó un hospital privado y una farmacia que era solamente para los líderes soviéticos y en donde estaban muchas medicinas importadas desde afuera, casi todas traídas desde Alemania, desde Europa, en donde no se practicaba la medicina que se le daba al pueblo soviético, sino la medicina para otras personas. Ya por ahí empezamos a ver ese típico doble rasero de todo socialismo. Uno ve que para los líderes del partido hay un sistema y un nivel de vida, para las demás personas hay otro. Y para cerrar esto, con este libro de Richard Pipes, que les repito, se los muestro de nuevo, es el Lenín desconocido de Richard Pipes, dice lo siguiente también, el documento 92 y 93, son unos intercambios con Trotsky, Trotsky tenía algunas diferencias, decía que el partido no debía inmiscuirse o no debía mezclarse o estar a cargo de las operaciones comerciales que se llevaban. Entiéndase por operaciones comerciales, casi toda la cantidad de joyas que le robaron a la iglesia ortodoxa y la cantidad de bienes que les robaron. Entonces empezaban a buscar en el exterior contactos para poder vender eso. Esas son muchas de las llamadas operaciones comerciales. Trotsky se oponía a ello, pero no por una especial benevolencia, sino porque se daba cuenta que los que manejaban eso se podían corromper y agarrarse el dinero. De manera que esa situación está también allí. El libro es fuerte de leer, pero revela, ya no son opiniones y criterios, sino los propios documentos del hombre, de lo que se trata de esto. El peor de los documentos, y con ello cierro esta presencia, es el documento número 94. Es una carta a Molotov y a los miembros del Politburo. Dice incluso a un lado, y eso lo tiene el documento, casi todos están también, tienen fotografías para que la gente vea la autenticidad de lo que se está trabajando, y Pipes aquí se cuida mucho como historiador de presentar el documento. A un lado, del comienzo del documento, dice Top Secret, es el secreto máximo, no se haga copia de esto por ninguna razón, pero asegúrese que cada miembro del Politburo, así como el camarada Kalinin, escriba sus comentarios sobre este documento y me lo envíen Lenin. Lo firma él de puño y letra. Y este documento es realmente muy fuerte, porque tiene que ver también con la deliberada confiscación de bienes a la iglesia, la cantidad de cosas que se hicieron, los asesinatos programados para causar terror. Mientras mayor el número de representantes del clero reaccionario, estoy citando uno de los documentos, mientras mayor el número de representantes del clero reaccionario, de la burguesía reaccionaria, que logremos ejecutar mejor. Imagínense ustedes los términos que plantea este hombre, que ha sido tomado por algunas personas como referencia para la historia del siglo XX. Es el Lenin desconocido de Richard Pipes, el libro que hoy reseñamos brevemente, y que para quien esté interesado en el tema de la Revolución Rusa y de lo que fue el comienzo de la Unión Soviética, se dé cuenta en manos de qué personas, de qué sociópatas duros, estuvo esa gente y tuvo que sufrir, no solamente ese terror, esos asesinatos programados, sino luego hambrunas y una cantidad de privaciones completamente innecesarias para un país que es extraordinariamente rico desde todo punto de vista. Mi nombre es Ivo Hernández, esto fue la reseña del Lenin desconocido de Richard Pipes. Gracias por su audiencia. ¡Gracias! ¡Gracias!